...que se habían creado alrededor de él. También lo perjudica a él, por supuesto. Esta fue la razón por la que perdió Andy Ruiz. Todos conocemos la trayectoria de Andy Ruiz. Sabemos que desde sus inicios todos señalaban a que iba a llegar muy lejos. Con esa combinación y fuerza de sus puños, iban a conseguir llegar a la gloria y sin duda conseguir el triunfo de pesos pesados. Así que después de mucho esfuerzo y tras vencer a Anthony Joshua, hace unos meses Andy se convirtió en la sensación del momento y sin duda el agrado de millones de mexicanos. Andy con su estilo dio entrevistas por todo el mundo. México fue su casa principal, saliendo de televisión, revistas, periódicos. Pero como en todo, él habló de más. Se la pasó hablando de que fue mucho mejor que su contrincante, que sin duda fue muy superior y que con sus puños nadie lo podía derrotar. Por otra parte, Anthony se preparaba en silencio. Sabía que iba a existir una revancha en la cual no necesitaba puños duros, sino más bien estrategia. Y ahora, este 7 de diciembre, desde Arabia Saudita, Andy Ruiz fue derrotado. Días antes, él comentó en una entrevista haber bajado de peso con la intención de ser más ágil y que ahora con su fuerza y destreza iba a terminar temprano dicha pelea. Pero lo que jamás imaginaron es que la estrategia de Anthony ya estaba muy trazada y que sin duda en su agenda no estaba como opción perder. Así que como vimos en dicha pelea, por parte de Anthony no hubo pelea, pero sí una excelente estrategia. Evitar los golpes de Andy y dejar pasar el tiempo para cansarlo. Algo que consiguió, y no solo eso, sino le dio el triunfo. Andy habló de más, se confió y los resultados hablaron por sí solos. Sin embargo, aunque no regresará con premio, nuestro México es noble, apasionado por el deporte y como Andy dijo, nos pide perdón, pero nosotros como buenos mexicanos decimos mucho éxito y será la próxima la definitiva. ¿O tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.